Iván Mantilla, ¿dónde está el viceministro de las TICS? Doctor Iván, aquí hay muchas preguntas que se hubieran hecho, pero dos muy puntuales. ¿Cómo vamos a avanzar con lo de TDT? Yo creo que ese tiene que ser un plan rápido para que nosotros podamos asegurar el servicio de televisión en aquellas provincias que hoy carecen de ese servicio. Lo escuchamos, viceministro. Presidente, buenas noches, buenas noches a toda la comunidad. Efectivamente, presidente, usted lo dice, mire, yo creo que rápidamente lo que nos ha expresado la comunidad aquí hoy es un déficit en conectividad, en internet, en televisión y en radio. Concretamente, en materia de televisión digital terrestre, antes de pasar a la solución quiero hacer un anuncio. En el mes de abril se enciende la estación que le va a dar cobertura a Nuevo Colón, Genesano, Ramiriquí y Ciénaga. ¿Qué pasa con el resto de municipios en el departamento de Boyacá? En el año 2014 se escribió el COMPES 3815 para cubrir estos municipios con tecnología satelital porque por la orografía no es financiera ni técnicamente viable llevar tecnología terrestre. Ese COMPES nunca se ejecutó, presidente, y los recursos se fueron al presupuesto general de la nación y los perdió la Autoridad Nacional de Televisión. Estamos planteando una alternativa por obligaciones de hacer con los operadores de televisión satelital privada y eso pasa por una habilitación en la ley. Esa habilitación la hemos incorporado en la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo en un artículo y si esa propuesta se aprueba estaríamos habilitados para que antes de que se acabe este año tendríamos un proyecto estructurado para ejecutar durante el año 2020 para cubrir con tecnología satelital los municipios que hacen falta. Yo sé, presidente, y lo reconozco desde el Ministerio de TIC, que no es lo que la comunidad quisiera escuchar pero es lo responsable porque tecnología terrestre no es técnica ni financieramente viable traerla al departamento por la orografía. La ventaja es que con satelital una vez se despliega el proyecto la cobertura es mucho más rápida y mucho más instantánea. Esa es la hoja de ruta, presidente. Con el alcalde de La Braza Grande hemos acordado también una mesa de trabajo en las próximas semanas para ver qué otra alternativa puede haber. Seguimos trabajando pero aquí las restricciones de ley porque la ley hoy no nos permite hacer obligaciones de hacer en materia de televisión. Pero hay otras cosas, presidente. Ya pasando a otros temas que van a pasar en este semestre y en el segundo semestre. Lo primero, el vocero nos hablaba de un déficit de cobertura en las zonas rurales. Es cierto, porque para que haya cobertura el Estado tiene que entregar espectro y Colombia lleva cinco años sin entregar espectro para internet móvil. Este año, en el segundo semestre, se va a ejecutar la subasta de la banda de 700 que Colombia lleva de tres a cuatro años en deuda de hacer. Y evidentemente las zonas rurales en el departamento de Boyacá, presidente, van a ser priorizadas en esta subasta para traer cobertura de internet de banda ancha a todas las zonas rurales. Un segundo punto también, muy importante. La semana que viene se abre la licitación para entregar los primeros mil centros de acceso comunitario rural a internet sostenible en Colombia. En ese programa hemos identificado que en el departamento de Boyacá hay 134 localidades que van a ser beneficiadas con este programa. ¿Cuál es el tiempo? El programa se adjudica a finales del mes de mayo y se empezará a desplegar en el mes de junio y antes del mes de noviembre. Boyacá tendrá 134 centros de acceso rural a internet sostenible, presidente. Por primera vez en la historia del país, vamos a cambiar el modelo tradicional de que cada tres años se apagaban lo que se denominaba en kioscos Vive Digital y vamos a generar un modelo con participación privada y con recursos públicos que garantice la operación en el mediano y en el largo plazo para el departamento de Boyacá, pero también para todo el país. Y algo muy importante, también nos hablaron de emisoras. Una noticia, hemos aprobado la emisora para el municipio de Tota. Pero, presidente, muy importante. El país lleva 10 años sin adjudicar emisoras ni comunitarias ni comerciales. El compromiso de nosotros, cuando llegamos al ministerio, encontramos más de 4.500 solicitudes estancadas que no habían sido atendidos. En el mes de octubre de este año, abriremos la convocatoria para adjudicar emisoras. Hoy Boyacá tiene 99 emisoras entre comerciales, comunitarias e interés público. La buena noticia es que hay muchas más frecuencias para muchas más emisoras en el departamento de Boyacá que en el mes de octubre empezaremos a adjudicar. Y algo muy importante, presidente, el emprendimiento, uno de sus tres pilares, empieza por las regiones también. En el mes de mayo, se llevará acá, en Aquitania, el primer taller de emprendimiento digital para este municipio y evidentemente para los municipios en su alrededor. Presidente, esos son los temas de conectividad. Como verá, hay efectos en el corto, en el primer semestre y en el segundo semestre de este año. Muchas gracias, doctor Iván. Doctora Susana Correa, DPS.